No, yo voy a grabar. Lo voy a grabar. No, yo lo voy a grabar de la ventana. Sí, por acá yo voy a poner a grabar la ventana. Porque explote así. Carlos! Go, 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 go! Yo, yo! Get back! Yeah! Get back, back! Yeah! Yeah, come back! Come on! Come on, go! 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 No, 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 go ahead. Hey! Go! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Yul! Yo, 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 what a fucking idiot. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Gracias por ver el video.